Bueno, antes que nada les agradezco, les agradecemos como organización que estén en esta charla. Para nosotros es un honor, como fiel y como voces del viento, contar con su presencia. Ya como lo decía Hernán, para nosotros los que hemos siempre militado y siempre estado en las causas del pueblo, Roque es un prócer, sinceramente es un compañerazo, es todo lo que pensamos como militante y como poeta. Aspiramos como militante y como poeta. Así que, y bueno, y desde ya, digamos, a los compañeros familiares también de Amada, de Amilcar, digamos, también, digamos, o sea, nosotros acá en Argentina, digamos, tenemos toda una historia que tiene que ver con la búsqueda de la memoria, que seguramente ustedes en El Salvador, obviamente también la tienen, y con recuperar nuestra historia, o sea, y los compañeros caídos, digamos, en la lucha por una nueva sociedad son nuestros compañeros. O sea, no importa en qué frontera estén, no importa en qué país estén. Así que, por eso, para nosotros es un honor tenerlos. Eso para abrir, no más, digamos, para darles la bienvenida, agradecerles su presencia. Y bueno, ¿Ada? Sí. ¿Puedes decir algo? De igual manera, quiero agradecerles el estar acá, el haber aceptado compartir con nosotros, charlar. Sí, sí. Hola, hola. No sé si me escuchan, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Ada. Te escuchamos perfectamente. Ah, bien. Angie. Sí, gracias. Primero que nada, pues, Argelia, Kenny, Juan José, y todos y cada uno de los que estamos acá. Gracias por estar. Hola. Es Pati. Es súper maravilloso poder charlar con ustedes, poder escucharlos de viva voz. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, muy bien, gracias. Ah, bueno. Entonces, para aperturar, pues, presentarnos, yo creo que Leonardo ya nos presentó. Somos fiel frente internacional de escritoras y escritoras y escritoras por la libertad. Estamos trabajando por la insurgencia cultural. Es como que primera vez que se hace de esta forma vía redes, vía virtual, y quizás han habido alguna que otra cosa, pero en general es una maravillosa experiencia, súper hermoso tenerlos a ustedes. Gracias, Argelia, y Kenny, Juan José, juntos. Es realmente bonito. Ayer escuchaba el video que me mandó Juan José. Y cada vez que dice mi padre, dan hasta ganas de llorar. Bueno, yo soy muy llorona y eso, pero... Maravilloso tenerlos juntos. Es histórico. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a este conversatorio. Pues, mi nombre es Kenny Rodríguez. Soy abogada y soy poeta, ¿no? De El Salvador. Y buena parte de mi vida, pues, tuve una relación con el poeta Milcar Colocho. Fue casada con él. Tuvimos una hija a la que él no conoció. Pues, él fue asesinado antes de que naciera Marcela Alfonsina. Él fue un hombre bastante comprometido, ¿no? Con la palabra. Desarrolló varios talleres literarios. Formando parte de alguno de ellos, del taller literario Sibalbá. Y entramos a mi madre. Y también, como se llama, teniendo iniciativa para formar otros talleres en la ciudad de Quesaltepeque y en la Universidad de El Salvador. En principio, él estudió bachillerato en la ENA y su primera carrera en la Universidad Nacional fue agronomía. No sé en qué orden voy a narrarles, porque no tengo un guión, ¿no? Pero quería explicar esto porque mucha gente pregunta, por ejemplo, por qué el poeta, su cuerpo nunca fue sacado del volcán de San Salvador. Y parte del hecho de no haber sumado su cuerpo es precisamente el respeto a los deseos del poeta, ¿no? Como explicaba, él estudió en AENA, el bachillerato agrícola, y luego su primera carrera en la Universidad Nacional fue agronomía. Y en muchas pláticas que tuvimos, cuando al fin descubrimos cada uno que estábamos organizados, porque ninguno se lo había comunicado al otro, sino cerca de la ofensiva del 89, hablamos de la posibilidad de morir, pues, porque la muerte era una cosa cierta, que, pues, podía pasar o no podía pasar, y de los deseos de cada quien respecto a este punto, y él manifestó en muchas ocasiones su deseo de quedar en el lugar a donde cayera, en combate o como fuera, sobre todo si se trataba de un lugar que estuviera rodeado de naturaleza. En ese sentido, su cuerpo aún permanece en el volcán de San Salvador, del lado de la entrada de San Roque. Y a mí me parece muy interesante señalar esto, porque sí he tenido muchas cuestionantes de gente respecto a por qué no sacarlo, y no llevárselo a un cementerio, y todo este ritual, ¿no?, al que nos han acostumbrado en el sentido de la muerte. Y yo pienso que hay una manera más dignificante de honrar a nuestros mártires, y es a través de la vida, y todo lo que ellos nos dejaron, ¿no?, dignificar su obra, dignificar su vida, y seguir adelante con todas aquellas proyecciones, sueños, utopías, que se podían contemplar en las pláticas, en los escritos, en la vida, en la entrega de cada uno de ellos. Amílcar era un hombre muy disciplinado, digamos, en su creación, que fue muy corta, porque era muy exigente con su palabra, y es un poeta breve. La mayoría de sus poemas son breves, la mayoría están recogidos en este libro, que se titula Varios, que fue editado por sus compañeros, por la editorial Cábala, que fue una editorial de un compañero que ya murió, y tiene una introducción escrita por David Morales, que también era parte del taller de escenario Cíbal Bajo. Bueno, pues, digo, Amílcar, como cualquier otro ser humano, tuvo aciertos, tuvo errores, y fue una persona bastante entregada a sus ideales, a su lucha, muy congruente con lo que pensaba, con lo que decía, y con su forma de acortuar. Claro que tuvo muchas equivocaciones, claro que hay cosas que no pueden darse marcha atrás. Recuerdo cuando decidió ir, ¿no?, en ese traslado al volcán de San Salvador, a cubrir unas acciones, que fue el momento en que lo asesinan, y era un momento bastante delicado, porque estuvimos, digamos, discutiendo, más que discutiendo, estuvimos conversando sobre la posibilidad de no hacer la misión que se le encomendaba, porque yo tenía cerca de cinco meses de embarazo, y él, de verdad, era un hombre que quería ser papá. O sea, era un hombre que quería ser papá, y habíamos planificado ese embarazo porque ya habíamos perdido un verano. O sea, habíamos tenido un aborto espontáneo, y, pues, este había sido muy planificado, pero las acciones en ese momento que se estaban planificando eran para la ciudad de Quesaltepeque. Y Amílcar era muy conocedor del pueblo de Quesaltepeque, porque yo soy originaria de ahí, ¿no?, pero él nació en una finca cercana a Quesaltepeque, pero su familia se radicó en el pueblo desde que ellos estaban muy pequeños. Entonces, conocíamos las quebradas, las entradas, las salidas, por dónde era más fácil, a dónde estaban los puertos de seguridad, etcétera, etcétera. Y era bastante difícil negarse, y sobre todo negarse con la convicción que él tenía de estar incorporado a la lucha, porque es una lucha en la que creemos, pues, es una utopía en la que en aquel momento creíamos y seguimos creyendo. En el momento de su asesinato, porque él no cayó en combate, sino que cayó en unas circunstancias bien extrañas, él iba en traslado hacia organizar estas acciones de las que estaba hablando antecedentemente, pero hay una mala coordinación entre fuerzas. Entonces, digamos que él es, su muerte es a causa de sus mismos compañeros, pero no se trata de un ajusticiamiento, una traición ni nada parecido. Es un accidente. Y sabíamos que hay accidentes que podían suceder en el momento de la guerra, ¿no? Bueno, decirles que cuando murió, que fue el 30 de octubre del 90, tres días después, yo casi que ya sabía que se había muerto, porque nosotros teníamos nuestras formas de comunicación, nuestros canales muy separados de lo que la organización pudiera establecer, y habíamos quedado en un entendido, para yo saber que él había llegado bien, porque además yo tenía que mandarle una sábana verde con otro montón de ropa que él iba a necesitar en estas acciones. Entonces, no me sorprendió para nada cuando un compañero muy indisciplinado, porque no le habían dado la misión de notificarme nada, pero es un amigo muy querido, ¿no? Es él, este amigo, es inclusive el doctor que me atendió a mí en el parto a la hora de parir a Marcela. Entonces, el doctor sí se dio cuenta de que estaba muerto y llegó a mi casa a notificarme la noticia, ¿no? Fue duro, es duro, cualquier muerte es dura, ¿no? Pero yo creo que parte de lo no tan siniestro de todo esto es que al final el poeta cae precisamente haciendo algo en lo que creía, algo a lo que estaba entregado. Y también el hecho de que no fue torturado, no fue capturado, no fue una muerte, digamos, toda muerte dolorosa, pero no fue una muerte marcada, ¿no? Por las torturas o porque anduvieran con su cuerpo por aquí o por allá. Y, pues, decirles que dentro de todas las tareas que le tocó realizar, él estuvo mucho tiempo en el campamento de Guasapa, haciendo escuela y también como combatiente. Y al momento de su muerte, él estaba ya destacado en el área urbana y llevaba adelante todo un proyecto que nos habían encomendado respecto a la atención médica de los compras. Entonces, esta subida al volcán era algo incidental dentro de todas las tareas últimas que le habían encargado. Y precisamente, él había pedido estar ya en ese momento en la zona urbana porque, como repito, él era una persona, un hombre que quería ser papá. O sea, él tenía la idea de ser padre, pero sabía también que cumplir el papel de padre era ser un padre presente, ¿no? Y, bueno, tuvo que subir a esta misión y fue cuando sucedió esto. Respecto a su obra, no es una obra extensa, no es una obra súper vasta, una obra que estaba madurando. Como digo, su obra se puede repopilar o estar repopilada en este libro. Y en varias plaquetes que ha publicado La Chifurnia, que es una editorial del compañero poeta Otoniel Guevara. Y, pues, hemos estado buscando entre las cosas que se tienen de él y logramos encontrar dos poemas con su puño de letra, que están inéditos y estamos pensando entonces con Otoniel en la posibilidad de una reedición de lo que es escrito. También para honrar su nombre se ha llevado adelante encuentro de poesía con su nombre, con el nombre de Amilcar Colocho y también un certamen, ¿no? Todo esto impulsado por su compañero, que es compañero bachillerato, compañero de universidad, por Otoniel Guevara. Porque ellos eran muy amigos. O sea, yo cuando conocí a Amilcar, lo conocí casi que con Otoniel, porque eran muy amigos, ¿no? Creo que ahí me quedaría para dar el paso a alguien más. Muchas gracias por haberme invitado. Es bien difícil siempre, a pesar de los años que pasan, hablar de nuestros muertos. Me impresiona mucho escuchar a una viuda y me impresiona mucho, mucho más hablar, oír, escuchar a una madre. Yo como hijo, después de 45 años de saber que mi padre había sido asesinado, todavía es golpeante. Y como les decía al principio a los compañeros que habían entrado en ese momento, yo tengo la edad ahora con la que pudiera ser padre de mi padre. Porque realmente mi padre murió joven. Tenía apenas, iba a cumplir los 40 años. Pero siempre el tema, el tema de, yo nunca digo que mi padre murió, mi padre no murió, mi padre fue asesinado. Que es diferente, ¿verdad? Mi padre no cayó en combate. Mi padre no murió torturado en las cárceles, como pudo haber sido en los años antes de la guerra. Porque mi padre, desde muy joven, siendo estudiante universitario, se incorporó a la lucha contra la dictadura. Y varias veces fue capturado, encarcelado, varias veces, incluso con mi mamá, sufría, varias veces se lo llevaban a los dos presos. Hay constancia de esos, tenemos fotos en las que aparecen los dos, mi papá y mi mamá, los dos presos, que los ponían para que la prensa les tomara fotos. Como hacen ahora también con las personas que capturan, los presentan para que la prensa les tome fotos. La última vez que mi padre estuvo preso por la dictadura salvadoreña, en 1964, fue interrogado por la Agencia Central de Inteligencia, porque lo habían capturado, acusado que venía de Cuba a hacer subversión. Entonces, ya en ese momento, la Agencia Central de Inteligencia, el gobierno de Estados Unidos, estaba persiguiendo a sus posibles enemigos en otros países. Y en ese caso, a mi padre lo capturaron y allí el agente de la CIA, como mi padre no quiso colaborar con la CIA, el propio agente le dijo que, bueno, que entonces él no iba a tener más remedio que entregarlo otra vez a los militares para que los militares lo desaparecieran. Y los militares le habían dicho que él, si no colaboraban a matar, de todos modos, lo iban a hacer aparecer como traidor. Bueno, esta es una parte que mi padre cuenta en la novela, pobrecito poeta que era yo, ¿verdad? Casi era una premonición de lo que después fue su asesinato. Cuando nosotros nos despedimos de mi padre, estábamos claros que él venía a El Salvador. Nosotros estábamos en Cuba, en Cuba vivíamos. Nos despedimos y estábamos conscientes de que mi padre, incluso él en una carta de despedida, nos dice la posibilidad de morir, ¿no? Estábamos conscientes de eso, que iba a morir o que podría morir a manos de la dictadura. Entonces, pero a finales del mes de mayo, cuando supimos que mi padre había sido asesinado, al principio era muy confuso porque no teníamos la ciencia cierta, no sabíamos de qué había sido la forma de su muerte, ¿verdad? Y imagínense en aquel teléfono había muchas comunicaciones con Cuba, y de todos modos mi abuela, la mamá de él, nos llamó por teléfono contando que se habían tirado un volante en la universidad en la que decían que mi padre había sido ajusticiado porque se había comprobado que era traidor y que era agente de la CIA. Desde entonces, tanto nuestras abuelas y nuestras tías, abuelas y las tías, mi familia que quedaba aquí en El Salvador y nosotros ahí en Cuba, comenzamos a hacer investigaciones, a averiguar qué era lo que pasaba, qué había ocurrido, hasta que ya se supo que realmente mi padre había sido asesinado en el seno de la organización que militaba y que lo acusaban de haber sido traidor. Nosotros, por supuesto, recibimos, estando en Cuba, un tiempo después, llegaron compañeros salvadoreños que fueron a solidarizarse con nosotros, a expresarnos su pesar. Entre ellos, uno de los primeros que llegó a nuestra casa fue Chafik, Chafik Handal, fue una de las primeras personas, fue de las primeras personas que nosotros supimos un poco más qué era lo que había ocurrido. Después llegaron compañeros de otras organizaciones guerrilleras, de las FPL, de la resistencia nacional y tuvimos un panorama un poco más grande. Nosotros, en nuestra familia, al saber la verdad o aproximarnos a la verdad de lo que había ocurrido, dijimos con una convicción muy firme de que nosotros también teníamos que incorporarnos a esa lucha del pueblo salvadoreño. Entonces, mi hermano y yo nos incorporamos a la guerrilla. Mi hermano mayor, Roque, murió combatiendo. Yo fui, en un momento determinado, fui capturado, herido. Me desaparecieron un tiempo. No recibí atención médica de la herida grave que tenía en ese momento. Esto era grave. Entonces, es por eso que yo también, además del caso de mi padre, he demandado a las Fuerzas Armadas, en el caso mío, personal, por crímenes de guerra. Y en el caso de mi padre, hemos puesto una demanda ante la institucionalidad del país para averiguar, para llegar a la verdad jurídica del asesinato de Roque Dalton. Este, ha sido un camino largo en el que nosotros creíamos que después de los acuerdos de paz, esta situación iba a quedar zanjada, iba a quedar esclarecida, iba a haber una autocrítica de parte de que cometieron este asesinato. Y también esperábamos una posición del partido que condujo a la guerra en El Salvador y que después se convirtió en partido político. Pero nada de esto que estábamos esperando nosotros se daba. Nada de esto. Al contrario, cuando llega el FMLN al gobierno, y Mauricio Funes dio públicamente un mensaje allá aquí en una plaza, en la plaza Masferrer, Mauricio Funes pronunció algo que dijo, ha llegado el turno del ofendido. Y cuál fue la sorpresa nuestra es que Mauricio Funes incorporó en su gabinete de gobierno a uno de los asesinos confesos de mi padre. Y al otro asesino confesos, Joaquín Villalobos, que vive en Oxford, llegaba y sigue viniendo aquí a El Salvador como Pedro Porzucá. Entonces, por eso fue que nosotros decidimos cuando se cumplió el 35 aniversario del asesinato de mi padre, llevar este caso a los tribunales. Primero la fiscalía, en fin, comenzar a indagar y a buscar la verdad jurídica. Porque, confeso ya habían, Joaquín Villalobos tuvo un momento de honestidad quizás, o de sensibilidad frente a mí, y me dio, me concedió una entrevista donde él acepta todas las responsabilidades, donde él involucra a Jorge Meléndez. Una entrevista amplia que se publicó en el periódico mexicano Excelsior, y también en América Latina se publicó por la agencia italiana IPS. Pero, al mismo tiempo que reconocieron su verdad y su participación, nunca pidieron, nunca pidieron perdón, nunca dijeron dónde estaba enterrado mi padre. Y el compañero al que mataron con él, Armando Arteaga, Pancho, un dirigente sindical, que la gente lo requería porque era un gran hombre, un gran trabajador por el movimiento sindical en El Salvador. Entonces, es un poco largo lo que les estoy contando, pero esta es un poco la verdad. Creo que la verdad se sabe, lo único que ahora Villalobos y el propio Jorge Meléndez dicen que no, que ellos no son ni asesinos materiales ni intelectuales. Cuando ellos, hay grabaciones de todo esto, y hay constancias y hay testigos. Entonces, la primera parte del proceso jurídico puede ser que haya sido un fracaso para nosotros como familia, porque el juez decretó absolución por prescripción del delito. Porque, no sé si en otros países, el asesinato, sea como sea, no puede ser absoluto. No prescribe, ¿verdad? Pero en El Salvador, usted puede matar a alguien, se va a 10 años, regresa y ya está perdonado el delito. Entonces, resulta que, como el derecho y las leyes también se desarrollan junto con la humanidad, nosotros, después de que en el 2012 el juez decretó prescripción del delito, la Cámara lo apoyó con algunas contradicciones. Nosotros, al principio, creímos que jurídicamente ya no podíamos hacer nada. Claro que nos abocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que el crimen contra mi padre había sido un crimen de lesa humanidad. El crimen contra mi padre y contra Armando Arteaga eran parte de asesinatos sistemáticos contra adversarios de la guerrilla en ese entonces. Y de ahí comenzó una retajila de asesinatos en el seno de la guerrilla. De más está decirle, en El Salvador está el caso de Mayo Cibrián, que tiene una cuenta de más de mil combatientes guerrilleros asesinados por el simple hecho de que Mayo Cibrián y su mando creyeron que esas mil personas eran traidoras. O sea, en el fondo son, digo yo, mil Roque Dalton, ¿verdad? Ahora estamos descubriendo, bueno, no ahora, desde hace algunos años estamos descubriendo todas estas verdades que son, sinceramente, aunque no lo crean, muy dolorosas, muy dolorosas, en extremo dolorosas, porque al oírlas, al decirlas yo y al escucharlas ustedes, que todos tienen una sensibilidad social, les puede parecer inaudito, y a mí me parece inaudito estar hablando de que la propia organización donde yo estuve asesinó a muchos de mis compañeros, porque los consideraban traidores, y en el fondo no los consideraban traidores, sino que decían, ah no, fulano, tengo una amiga que se llama Irma Serrano, que a su esposo lo mataron porque lo acusaron de ser intelectual pequeño burgués. Entonces, ese caso lo hemos llevado a juicio también, se está investigando. Esto no solamente se ha dado en El Salvador, sabemos casos de Colombia, sabemos casos de Perú, y precisamente al saber casos de Perú y de Colombia, se crea una jurisprudencia a nivel latinoamericano que nos da la posibilidad a nosotros de pedir un amparo ante la Sala de lo Constitucional y demandar a la Fiscalía, que no investigó nada, demandar al juez y demandar a la Cámara Séptima de lo Penal por denegación de justicia. Entonces, estamos esperando en este momento que la Sala de lo Constitucional dé un fallo a ese amparo y por la jurisprudencia que existe también en el caso de El Salvador, la Sala anterior definió qué tipo de crímenes eran de crímenes de guerra y qué tipo de crímenes eran de lesa humanidad en la cual nosotros nos basamos para pedir el amparo. Entonces, por la jurisprudencia que existe, estamos esperando un fallo favorable. Pero también nos queda la posibilidad de que en caso que en El Salvador fallara la Sala en contra de nosotros, que no tiene por qué fallar, porque nosotros hemos argumentado el derecho a la verdad que tiene la familia a saber cómo, quiénes y por qué Roque Dalton fue asesinado, todavía nos queda la instancia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo eso, como la jurisdicción, la jurisprudencia, perdón, ha sido tan amplia, tan desarrollada para crímenes de esta naturaleza, en varios países de América Latina, se pudiera ir a reclamar justicia por el caso de Roque Dalton. Entonces, ahí, quizás me ascendí un poco en ese aspecto, pero sí me interesa que ustedes, los amigos que no viven en El Salvador, sepan que ese año se celebró, se conmemoró el 45 aniversario del asesinato de Roque Dalton, 45 años de impunidad, y que este año mi padre hubiera cumplido 85 años. A lo mejor todavía anduviera ahí de, creando su obra, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y haciendo grande, más grande, el pilar que es de la literatura universal. Y a mí, motivo para mí, de mucho orgullo saber que cada vez contamos, cada vez con mayor, con mayor solidaridad, con, se nos unen a este reclamo, nada más, hace poco, en mayo, en una semana, en diez días, por iniciativa de unos jóvenes artistas salvadoreños, se recolectaron 2.200 firmas de apoyo a justicia para Roque Dalton. Estas firmas, yo acompañé a uno de los jóvenes arqueólogos que fueron los creadores de esta iniciativa y llevamos las firmas a la fiscalía y a la sala de lo constitucional para que el proceso de Roque Dalton se acelere. Bueno, todo esto ha sido una parte de esta lucha que hemos tenido, grande lucha, y que afortunadamente contamos con el apoyo, nada más para decirle, aquí hay algunos compañeros argentinos, de Argentina, a mi padre le mandaron unos niños del club deportivo y cultural Roque Dalton, nos mandaron el poema, un poema como tú, un poema de mi padre, yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste, eso es recitado por unos niños argentinos, de las barriadas argentinas, aquí en El Salvador hubo una cantidad grande, nunca, fíjense que en medio de la pandemia, pero nunca había habido una gran cantidad de actividades e interés en otras partes del mundo por la obra de mi padre. Por ejemplo, fíjense que, miren, una antología de mi padre publicada en Egipto para el mundo árabe. Esto está siendo estudiado, estudiado por estudiantes, por los estudiantes universitarios del mundo árabe, no solo de Egipto, porque así nos pidieron el permiso para publicarlo, para que sea distribuido en el mundo árabe para los estudiantes de literatura, de periodismo y de otra, y de derecho. Así que ha sido a veces triste, desgarrador contar todas estas cosas, pero al mismo tiempo esperanzador, esperanzador. Esperanzador. Mi padre, como una persona que amaba tanto la vida, por supuesto que él no era adepto a monumentos, a monumentos, ni a homenajes más que, yo creo que el gran homenaje a Roque de Alton es leer su obra. De eso estoy convencido. pero nosotros como familia también un homenaje que hacemos es rescatar la verdad, porque la verdad en este caso es muy doloroso para los salvadoreños, es importante establecer una pauta para que este tipo de crímenes ni las circunstancias en que murió Amanda o los otros, hay varios poetas jóvenes que murieron en la guerra, está el caso de Alfonso Hernández que era un gran poeta y murió asesinado, otro crimen de la deshumanidad, lo agarraron vivo y lo torturaron bárbaramente herido, lo torturaron bárbaramente y Alfonso Hernández fue asesinado. A mil calculó ocho, igual tenemos otra gran cantidad de jóvenes que murieron en la guerra, balas a veces que no sabemos de la ciencia cierta cómo llegaron intelectuales y profesionales también desaparecidos y toda esa verdad la tenemos que conocer para que nuestro El Salvador como decía mi padre sea realmente un lindo y sin exagerar serio país feliz y así poder compartir la felicidad de nuestros creadores de nuestros jóvenes creadores muchas veces injustamente desconocidos porque es otra lucha que tenemos aquí los creadores no tienen cómo dar a conocer sus obras recientemente me contaban cómo en la dirección de publicaciones impresos de El Salvador hay más de un millón de libros que no se han repartido durante años o sea cosa más injusta también porque se desprecia en nuestros países se desprecia la cultura y eso en parte es por lo que nuestros países son violentos no hay sensibilidad no dice a qué se dedica a qué se dedica fulano de tal no fulano de tal es poeta uy ser poeta es como un como un sacrilegio o ser o ser pintor o ser bailarín o practicar algún instrumento musical pero sin embargo dicen ah no mi mi hijo va a ser abogado entonces si va a ser político ah se va a llenar los bolsillos de dinero el sistema capitalista así es así es entonces en la medida que nosotros luchamos por la verdad sobre estos casos en la medida que homenajeemos a nuestros intelectuales en esa medida también vamos a ser más sensibles como sociedad y aquí me cae muchas gracias muchas gracias cuando me muera no me iré en todo quedaré en tus anhelos e ideales hola soy Argelia Marcel madre de amada libertad seudónimo literario de Leila Patricia Quintana Marcel siguiendo tal vez la la historia de Kenny porque con Kenny también estamos bastante cercanas desde los años atrás decirles que la muerte es lo que más duele en el ser humano y así como ella decidió que a Milcar no fuera desenterrado tenía que dar ahí yo decidí sacar a mi hija al siguiente año que murió el 11 de julio del 91 decidí sacarla todavía estaba la homosal acá y todos los que están presentes pues saben que la guerra en El Salvador esos 12 años nos han marcar sacado a todos los seres humanos del Salvador y esta guerra no ha sido desinitar a la guerra de otros países como están aquí de Argentina y de otros lugares decirles también que en el momento en que yo decido sacar a mi hija sabía a lo que me estaba en el porque cuando Leila muere ella si murió combatiendo cuando Leila muere es un momento de decisiones para la madre que era su corta vida porque ella solo vivió 20 años su corta vida en la ciudad esos poemas que ahora presenta ¿cuál es? correr de varios años de casi 30 años yo de estar en el compromiso de estar difundiendo el material de mi hija han sido y en aquel momento ella ni se imaginaba que su poesía iba a ser conocida en el libro que iba a ser traducida a otros idiomas el material poético de Leila está recopilado más que todo en este libro Larga Trenza de Amor que fue el primero que se publicó en la editorial Sombrero Azul comenzando con todo el contexto que explicó Kenny sobre Amilcar Colocho el que yo estaba dando testimonio en el sentido de Amada Libertad se complementa con lo que ha dicho Juan José de Roque Dalton porque todos nuestros muertos tienen tienen que ser hay en el país en El Salvador que tener la justicia ante estos casos y ya mencionaban otros más porque estos son los que nosotros hemos dado testimonio durante años por ejemplo yo a partir de los poemas de Leila que es el legado que me dejó he tratado no solo de dar a conocer su obra literaria sino también de dejar un testimonio que en El Salvador hubo una guerra civil que ahora en la actualidad no se quiere reconocer esa es otra cosa pero en los estudiantes hay que sembrar eso entonces para mí como madre de Amada Libertad es necesario eso aquí eso sería porque por el tiempo quizás ya no podría ni leerles la poesía de Amada Libertad pero sí cerrar con esto de Roque Dalton que es nuestro referente a quienes te digan que nuestro amor es extraordinario sí de sí pero no he terminado y compartirnos estas palabras porque lo que tú dices es muy cierto lo dices también con el ejemplo porque bueno te hemos visto trabajando de sol a sol de extremo a extremo con los jóvenes así es sí yo solamente despedirme y saludar a los compañeros que están también aquí algunos los conozco y otros no Juan José y Kenny ¿verdad? pasen buenas tardes igual igual yo a rendirles las gracias en nombre propio mío como Adam Membreño hermana salvadoreña de ustedes que bueno mi vida la dedico también a luchar por la justicia y por la verdad y también técnico básicamente que creo que así es pero en nombre también de los compañeros del Frente Internacional de Artistas y Escritores por la Libertad conformado por en un inicio por algunos muchos países que estamos en este esfuerzo y hemos cumplido con esa misión que en un momento nos propusimos que era rendir un tributo arrancar por lo menos con eso para que sea una cultura general el poder dar a conocer a Amada Libertad a Roque Dalton y a Míster Colocho el otro año queremos continuar con otros tres poetas con quienes tenemos una deuda histórica no solo el salvador sino que pienso que la humanidad porque los poetas son seres mundiales son ciudadanos del mundo no sé no sé si me han escuchado pero bueno quiero cerrar con esas palabras gracias 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 Gracias.